¿Qué está pasando ahora en los tribunales de Comodoro Pi? Ariel Lima. Alejandro, Patricia, en este día de lectura de las imputaciones contra los acusados de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, ya se están acercando aquí a los tribunales de Comodoro Pi, familiares de las víctimas, en este caso de Gastón Riva. Estamos con Eda y Juan, los padres. Eda, ¿qué edad tenía Gastón cuando recibió ese disparo? 30 años. ¿No hubo posibilidad de salvarlo? No, no. Lo llevaron, primero un señor, entre todos lo llevaron a la ambulancia, pero ya no, llegó y no. Todavía nosotros cuando llegamos a Largerich, nos dice el médico, una enfermera dice, esperen que el doctor está en terapia. Ay, le digo yo, está vivo, está vivo. Yo todavía veníamos en un remí, digo yo, si le afectaron algún órgano, no pensaba en dárselo, no sé qué pensaba, porque mi hermana me dijo que había tenido un accidente, no, que estaba muerto. Y cuando nos habló el médico, no pudimos hacer nada, me dice, todavía me dice, tenía su cara, me dice el doctor. Pero desgraciadamente, y nos fuimos a la morgue, desde ahí del Largerich. Pero le digo que hace 13 años, va a ser 13 años el 20 de diciembre, que vivimos, no vivimos bien, vivimos mal, con psiquiatra. Por eso yo, si le llegan a dar 5 años al que lo mató a Gastón, a los culpables, lo veo, pero pésimamente horrible, porque no, nosotros hace 13 que venimos sufriendo y que vayan a la cárcel 5 años porque ya pasaron 13, no, 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 de ninguna manera, yo no lo acepto, no. Juan, las expectativas son de justicia. De justicia, totalmente de justicia. Sí, como dice ella, estos comentarios los escuchamos nosotros que decían que le pueden dar 5 años. Nosotros estamos 13 años a la espera, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Y estamos con, como dice ella, un sufrimiento terrible, terrible, y esperando que se haga justicia, que no la veamos pasar como ustedes que son periodistas serios, hemos visto directamente que la justicia a veces no es justicia, no se hace justicia. Esperemos que en este juicio se haga la justicia que realmente necesitamos para creer realmente en la justicia, porque si no es lamentable. ¿Qué había salido a hacer, Gastón? ¿Había salido a trabajar normalmente ese día? Sí, el trabajo de él es la moto, por eso yo lo quiero aclarar mucho, porque a veces cuando se hablan del motoquero, el motochorro, algo por el estilo, no, estaba trabajando, él es un laburante de la moto, él hacía dos laburos, se levantaba a las 6 y media, 7, salía a laburar, en una mensajería, y a la tarde una pizzería que se llamaba Barrilete, hasta las 12 y una de la mañana, no hay poca cosa, arriba la moto. Y le digo más, otra cosa, aparte de la mensajería, él iba a una bodega antes de entrar para llevar un sobre, no sé si al banco, ¿a dónde? Otro trabajito extra que en cambio de entrar a la mensajería horario se hacía ese trabajo para tener un poquito más de rentabilidad de sueldo, y después en la pizzería Barrilete de Noche trabajaba, hacía 8 años que estaba acá en Capital y vivió trabajando siempre, era muy buen padre y buen hijo. Bueno, deseamos como ustedes que se haga justicia entonces, en esta jornada. Gracias. Bueno, la palabra entonces de los padres de Gastón Riva, una de las víctimas de la represión del 20 de diciembre del 2001.